Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy GES y bienvenidos a un nuevo video. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video. Los había tenido muy muy abandonados, pero ya estamos de vuelta aquí. Había estado muy ajetreado estos días, había estado un poco ocupado, pero ya estamos de vuelta. Y bueno, sin más, vamos a iniciar con el tema del día de hoy, o con la plantita del día de hoy, la cual es la que están viendo en sus pantallas, la cual es una crásula perforata Jean Form, que vendría siendo como crásula perforata versión grande, versión gigante o forma gigante. Esta suculenta, esta crásula, es una combinación de dos plantas. Es un híbrido de la combinación de estas dos plantas, que es la crásula perforata versión Mino y la crásula rupestri, que justamente la están viendo en sus pantallas. Al momento de que se realiza un híbrido, sale esta hermosa planta, la cual como pueden ver, tiene un tamaño mucho mayor al de las originales. Pero en lo que platicamos directamente acerca de esta planta, me van a acompañar a hacer un trasplante, porque como la vieron, no es como estaba. Como lo pueden ver directamente en sus pantallas, era ya muy muy grande. Solamente que tomé esta decisión, porque muchas de sus hojas ya estaban en muy mal estado. Algunas estaban completamente secas, y otras estaban en un proceso en el cual también ya se estaban secando un poco. Entonces, lo que hice precisamente fue dividir esta planta o en varios esquejes, para poder plantarlas y que cada una se vayan desarrollando por su cuenta. Sus cuidados. Esta planta es muy fácil de mantener. De hecho, a esta planta la iluminación o el sol le agrada mucho. Es muy importante que sí la tengamos directamente en el sol, ya que para que su crecimiento pueda ser óptimo, necesita mucha iluminación. Si ustedes la tienen directamente en algún lugar en donde no le dé tanto tiempo el sol, no hay ningún problema, solamente sí asegúrense de que por un lapso de tiempo le pueda dar el sol directo, directamente para que pueda crecer de mejor manera. Y los contornos de la planta que se llegan a ver, puedan estar de ese color. Y eso hace muy bonita a esta planta. Aquí ya hice el primer corte, que fue la parte superior. Como pueden ver, las hojas ya estaban muy muy secas. Y de igual manera, como pueden ver, es muy fácil de quitar estas hojitas. Literalmente, el tallo perfora las hojas y salen de una manera muy muy fácil. Entonces, estas hojas como ya estaban muy secas, fue muy muy fácil de sacarlos. Literalmente, vean como él solamente las giró y salen sin ningún problema. Así la dejaremos ya con ese tallo de ese tamaño aproximadamente. Aparte, porque ya en la siguiente hoja tenía algunos pequeños hijuelos que van a ir creciendo. Entonces, ya no podía quitar esto. Aquí lo que ven, voy a poner directamente en donde se realizó el corte, un poco de canela en polvo, de cinnamon. Esto precisamente ayuda para que cicatrice de mejor manera y no se le llega a meter algún bacteria, algún hongo a la planta, precisamente para evitar esto. La verdad, este iba a ser el último corte que iba a hacer o el único corte que iba a hacer, pero al ver la planta, decidí hacer otros cortes más precisamente para posteriormente volverlos a plantar en el mismo sustrato en el cual tenía la planta. De hecho, ustedes cuando realicen esto, no sean como yo. Originalmente se tiene que dejar dos, tres días así la planta con el corte para que se oree y posteriormente la plantan. Es la mejor manera para que pueda crecer y es la manera más rápida y eficiente. En este caso no sean como yo, yo las metí directamente, pero si ustedes hacen esto o si las meten en ese momento al sustrato, lo que van a evitar por completo es regarlo. Si ustedes están haciendo esto, no van a regar absolutamente por lo menos por una semana para que precisamente no le vaya a caer algún hongo por la herida, vamos a decirlo de esta manera, con la que cortamos la plantita o el esqueje. Hablando del riego normal de esta planta, se recomienda cada 15 días, dependiendo mucho del clima, como se los digo en cada video. Si ustedes viven en un lugar en donde hace mucho calor, se les recomienda que vayan checando constantemente si le hace falta agua a la planta. Puede ser cada 5 días, cada 7, dependiendo de cómo ustedes vayan viendo. Recuerden que es muy importante que verifiquen si la tierra está completamente seca, porque en ocasiones solamente se seca la parte de arriba, pero abajo aún pertenece húmeda. Entonces verifiquemos bien precisamente para no llegar a pudrir nuestra plantita. Cada 15 días aproximados está bien, no hay ningún inconveniente y el sol directo. La tierra o el sustrato que se recomienda para las plantas, es como lo digo en mis videos, uno que esté muy drenado, que no permita que la planta pueda llegar a acumular mucha agua para que pueda llegar a pudrirse. Entonces un sustrato muy muy bien drenado puede ser con tesontle, con vermiculita, con perlita, alguna fibra de coco de igual manera. Puede ser como ustedes la tengan o la que puedan conseguir directamente en su casa de igual manera. Es la más recomendable. Y en dado caso de que no puedan llegar a tener alguno de estos elementos para poder hacer un sustrato más equilibrado, simplemente puede ser la tierra negra, pero teniendo muy en cuenta el agua o la humedad directamente de la tierra. Porque esta tierra negra puede llegar a ser muy húmeda o puede llegar a acumular mucha agua, mucha humedad. Y aparte el agua tarda mucho en drenar de la maceta. Entonces la que les sea más conveniente puede ser sin ningún problema. Su reproducción. La reproducción más fácil y más sencilla es justo como la estamos haciendo en este momento. Por esqueje. Cortando una planta o una partecita de la planta. Y posteriormente plantándola en una maceta adicional. Esa es la forma más común, la forma más rápida de igual manera. Les comento, háganlo así como les comento hace un momento. Poniéndole su canelita, esperando unos días para que pueda crecer de mejor manera. Otra forma es mediante semilla. Directamente al momento de que florea esta planta. Al momento de polinizar las flores, precisamente puede salir la semilla. O directamente comprándole en algún vivero, con algún señor o señora que llegue a vender plantas. Ellos también pueden tener semillas de estas sin ningún problema. No, 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 no. Bueno, así fue como quedaron ya. Le puse un poquito más de sustrato, un poquito más de tierra. Ya para que directamente, pues empezaron a crecer de manera o de mejor manera. Como les comenté, no les eché agua hasta la fecha del día de hoy. Precisamente que les estoy grabando este video, no les he echado agua. Porque aún no pasa una semana siquiera. Entonces, así fue como quedó al final. Ya tiene ahí varios hijuelos. Cada uno de los cortes que realicé, afortunadamente traía hijuelos. Entonces espero crezcan de una manera muy muy buena. Y bueno chicos, este ha sido todo el video del día de hoy. Espero que les haya gustado de verdad. Que hayan aprendido mucho acerca de esta planta. Para que puedan tenerla de mejor manera. Sepan cómo reproducirla, etc. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. En mi Instagram. Donde subo una y muchas plantas de las que tengo actualmente. De igual manera los invito a compartir, suscribirse y darle like. Poco a poco hemos ido aumentando de suscriptores. Muchas muchas gracias a ustedes, de verdad. Esto es gracias, gracias a ustedes. Espero poder seguir haciendo videos para ustedes. Y poder seguir creciendo y formando una gran gran familia. Y bueno, sin más por el momento. Yo me despido. Recuerden, yo soy Splants. Y nos vemos el próximo video. Chau, chau.